El dulce que da rasquiña cuando lo estás preparando. ¿Sabes cuál es? La temporada de dulces nos invita a disfrutar de saberes ancestrales que marcaron nuestra infancia, nos recuerdan las reuniones familiares y a muchos el gran amor de nuestras abuelas. Saberes y cariños que hoy pueden también ser transmitidos a nuestros hijos y nietos para convertirnos en transmisores de buenos recuerdos y además de ideas buenas para emprender. Les presento el majestuoso dulce de ñame. Hoy sabremos qué tan rentable es el dulce de ñame. Nuestra maestra en el día de hoy es Flor Romero. Flor, ¿qué necesitamos para hacer dulce de ñame? Ñame, azúcar, canela, esencia de vainilla, uvas pasas y leche. ¿Cuál es el primer paso en la preparación de este dulce? Cocinar el ñame. Para cocinar el ñame vamos a partirlo en trozos pequeños. ¿Se pica el ñame para facilitar la cocción? Sí, para que se facilite la cocción y también al momento de licuar los trozos sean pequeños y no nos vaya a dañar la licuadora. Para esas personas que nos ven desde otros países o continentes, también es conocido el ñame como tarro, aro, papa amazónica o simplemente ñame. Sí, aunque aquí en Colombia lo especifican también por sus características, como ñame baboso, ñame espino, ñame diamante. Pero para hacer este dulce no importa la especie, lo importante es que sea ñame. Sí, lo importante es que sea ñame para que sea dulce de ñame. Exacto. Vamos a cocinar el ñame con agua y ¿qué otros ingredientes? Y canela. La cantidad de agua, ¿cómo la medimos? ¿Cómo sabemos que no le falta o que no le sobra? Que quede a nivel del ñame. Ahí no hay pérdida. Dejamos el agua a nivel en el que queda la superficie, o sea, sin que sobrepase mucho el ñame. Ni que sobrepase al ñame, exacto. La canela la trituramos un poco y lo ponemos a cocinar así. Después que ponemos el ñame al fogón, Flor, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar a que se cocine, que esté totalmente blandito. Bueno, ya este ñame se nos cocinó demasiado, así que vamos a bajarlo. Flor, lo importante es que se ablande. Sí, lo importante es que se ablande. Después que bajamos el ñame, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo a que se repose un rato para poderlo licuar. Bueno, ya se enfrío el ñame, vamos a licuarlo. Flor, que quede bien licuado. Sí, que quede bien lisito. Vamos a licuar el ñame con la leche. No se le agrega ni gota de agua. Ni gota de agua, solamente leche. Bueno, a medida que vamos licuando, vamos colando inmediatamente para que no se nos hagan grumos. Después que terminamos de licuar, le agregamos la azúcar y revolvemos. Flor, el azúcar es al gusto. Sí. Sin embargo, ustedes tendrán la cantidad exacta de cada ingrediente al final del video, después que sacamos las cuentas. Ojo con eso, no se despeguen. Vamos a revolverlo constantemente antes de llevarlo al fogón. A medida que le vamos echando el azúcar, vamos revolviendo constantemente. Esto con el fin de que se le disuelva bien el azúcar. Para que no se vaya a pegar y se nos vaya a ahumar el dulce. Pero aquí el punto de dulce de la persona, para que no se pase, debe ir probando, ¿verdad? Sí, hay personas que les gusta bien redulce, como hay personas que no les gusta tan, tan, tan dulce. Dos preguntas respecto a la hechura del dulce. Primero, llama alta, llama media o llama baja? Llama media. Llama media. ¿Por cuánto tiempo aproximado vamos a tenerlo ahí? Vamos a dejarlo aproximadamente como por hora y media. La consistencia es lo importante, ¿verdad? Sí. Cuando ya veamos el fondo del caldero, ya podemos decir que el dulce ya está en su punto. No quiere decir que lo vamos a dejar secar, Poch. No, sino que... Cuando ya le hagamos la prueba. Después mostraremos para esas personas que están iniciando, sepamos cuándo ya está y cuándo hace falta todavía. Sí, lo que es que hay que dejarlo de menear para que no se vaya a pegar. Vamos a agregarle el resto de la canela. Bueno, y aquí está hirviendo el dulce. A medida que lo vamos meneando, él va aflojando lo que se va pegando y por eso se le está formando ese color. El color se va poniendo un color morenito, Flor. Esas personas que quieran dejarlo blanco, lo que tienen que hacer es... No dejar de menearlo nunca. Sí, para que no se pegue. Pero bueno, acá a nosotros nos gusta este con un color morenito, ¿verdad, Ever? Flor, sí, y lo que pasa es que aquí el cuento es que si usted lo deja que se pegue y quede pegado, se puede ahumar. Sí. O sea, usted puede dejar que se pegue si quiere, pero no puede dejarlo de menear para que no se vaya como que formando una capa muy gruesa. Exacto, y vaya a coger mal sabor. Ya el dulce empezó a secar, entonces vamos a agregarle esencia de vainilla. ¿Cómo sabemos nosotros qué es el momento preciso para agregarle la vainilla? Bueno, en la vainilla se le puede agregar al momento de que lo colocamos al fogón, pero es más favorable echársela ya cuando empiece a secar porque le va a quedar el sabor fresco. O sea, cuando empiece a especiar. Exactamente. Por ejemplo, cuando ya se le empiece a hacer esos volcancitos que ya empieza a hacer burbuja, ya podemos empezar a... Agregarle la esencia. Esencia de vainilla. Ya el dulce especió lo suficiente, ya secó bastante, entonces vamos a probar si ya está en su punto. Vamos a pasar la cuchara por todo el centro del dulce, abriendo un camino. Flor, ¿cómo sabemos nosotros que sí está? Porque yo creo que siempre se va a abrir. Claro, se va a abrir el camino, pero no se va a cerrar inmediatamente. O sea, demora para cerrarse. Demora para cerrarse. Flor, ¿quiere decir que ya el dulce está? Ya el dulce está, entonces vamos a agregarle ahora inmediatamente las uvas pasas. Bueno, inmediatamente le echamos las uvas pasas, bajamos el dulce. Ahora esperamos... A que repose un rato para entonces servirlo. Para servirlo y comercializarlo. Así es. Nosotros para porcionar... Vamos a usar este recipiente de 16 onzas. Esto para que todos los dulces salgan con las mismas cantidades estandarizados y se nos haga fácil calcular los costos. Ojo con eso a aquellas personas emprendedoras. Decoramos con uvas pasas, que es al gusto de la persona. El que no quiera agregarse la flor... No se la agrega. Sin ningún problema. Exacto. ¿Cuánto fue la inversión inicial? La inversión inicial fueron 66 mil 400 pesos. Hicimos 19 unidades de 16 onzas, que vendidos a 8 mil da un total de 152 mil pesos. A esto le restamos la inversión inicial y nos deja una ganancia de 85 mil 600 pesos. O sea, Flor, una ganancia aproximada al 129% sobre la inversión inicial, incluyendo todos los costos que debemos asumir para producir este tradicional dulce. ¿Alguna recomendación que tengas para esas personas que quieran poner en práctica esta idea? Que pueden porcionar y vender en recipientes más pequeños, dependiendo de la capacidad del entorno, en el entorno donde esté el negocio. Sí, de acuerdo a la capacidad de adquisición del entorno o del mercado o los clientes donde usted los va a vender. Eso, el hecho de que nosotros lo vendamos acá a 8 mil pesos, no quiere decir que usted también los va a vender igual, porque todo depende de a cómo le sale a usted, que en la mayoría de las veces es diferente a lo que nos sale a nosotros acá. Entonces, les animamos a que pongan en práctica esta idea. No se dejen de las circunstancias. Tenemos un montón de ideas, un montón de oportunidades para tomarlas y asumir la responsabilidad que tenemos delante de la vida, delante de los problemas y sacar nuestra familia adelante. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video. Chao.